Mi rap es eterno, como Chabelo, escribiendo ruedas me desvelo, pegado al cuaderno, esta vida es el mismo infierno, estamos con el rey del averno, si eres orgullosamente mexicano, alza la mano, a mi no me importa si eres gabacho o cubano, si me escuchas ya somos hermanos, ponte más trucha porque tu mejor amigo, se puede convertir en tu enemigo, de la noche a la noche a la noche, a mi que me traicionen ya no me extraña, llegan mansitos, pero a tus espaldas planean patrañas, son venenosas arañas, el mexicano para todo tiene maña, el chiste de rapear es mejorar, no pares de darle caña, de noche a mañana, un rapero no se hace de tu raya a tu moro, la carrera de rapero es dura, yo solo vivo mi sueño, llevo siete años dándole forma y color a mis pinturas. ¡Gracias!